Recordá visitar la página web de TheBeasHosting.com Donde vas a encontrar servidores, DPS, hosting de Minecraft Protección anti-DDS, alojamiento de web, dominios y muchas cosas más Para alojar tus servidores de Minecraft y de cualquier otro juego Las 24 horas, los 365 días del año al mejor precio GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta Maxxverse28 Y hoy estamos en una nueva edición de Encholame el Server, así como lo escucharon Estamos en el apartado 226, aquí con Gordy Flon Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Advanced Crafting Table Un plugin compatible con todas las versiones de Minecraft Estamos a full con los plugins compatibles con todas las versiones de Minecraft de Spigot y de Bookit Y este plugin en que consiste tendrán el link aquí en la descripción Es una mesa de crafteo, básicamente, la común, la típica de Minecraft Pero vamos a poder crear nuestros propios recipes, es decir, nuestros propios crafteos Y vamos a poder hacer cosas muy chulas con esta mesa de crafteo súper épica, ok? Introduciendo el comando barra, advanced, vamos a poner advanced, ahí está, crafting table con el tabulador ya lo ponemos Nos van a salir tres comandos, por ejemplo, advanced crafting table editor, vamos a poner nosotros Se nos abrirá esta mesa Me olvidé ponerme, a ver, vamos a poner en GM1 Vamos a hacer lo siguiente, bien? Vamos a sacar una armadura de diamantes, supongamos, así, bien? Vamos a buscar un encantamiento, por ejemplo Eh... Protección, protección Vamos a buscar una buena protección Protección 4, bien? Ahora sí, vamos a poner... Vamos a sacar un yunque, aquí, muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el ítem que nos va a dar de recompensa, bien? El crafteo especial, ponemos así esto aquí Y ya tenemos una pechera con protección 4, ok? Ahora también, ¿qué vamos a buscar? Supongamos que para craftear, eh... O para obtener la recompensa de esta pechera Necesitamos tener 64 bloques de sandía Así como lo escucharon, una locura Pero es lo que se necesita para obtener este crafteo Entonces introducimos nuevamente el comando barra, advanced, crafting table, espacio editor Y vamos a poner, a ver, aquí Resultado Ponemos esto aquí, ese sería el resultado Y para crearla necesitamos armar así Vamos a hacer una T de sandía, bien? Una T de sandía, así como escucharon Y vamos a poner save Entonces dice que tenemos que asignarle un nombre a nuestro recipe Lo vamos a poner nosotros, armadura diamante Le damos a enter Y ahora nos dice que el recipe ha sido creado correctamente Y tiene el nombre de armadura diamante, bien? Bien, y ahora sí introducimos el comando barra, advanced crafting table Ahí estamos Y le vamos a dar, advanced crafting table Give Al jugador maxmar628 Le vamos a dar una, bien? Como verán, esta es la mesa de crafteo editada Y esta es la mesa de crafteo común La común Y si esta le abrimos, es la editada Entonces si nosotros armamos lo que sería nuestra T Nuestra T cutre Acá no está sobrando uno Nos dará como resultado lo que sería la pechera de diamante De acuerdo? Encantada Como verán, ahí estamos Entonces podemos crear infinidades de crafteos Lo que ustedes quieran Por ejemplo si ponemos una manzana de diamante Bien? Manzana de diamante Manzana de diamante Atención ahí Una manzana de notch, bien? Y vamos a poner una manzana común Que la crafteen con 64 manzanas Y con una pepita de oro Oro, ahí estamos Que sea así, bien? Una pepita de oro Y una manzana Para que nos dé una manzana de notch Supongamos Entonces que haríamos nuevamente Barra advanced crafting table editor Ponemos el resultado que queremos Que es este Y por último En el otro casillero Tendría que ir una manzana Y una pepita de oro Le damos save Entonces ahora le asignamos un nombre Y le ponemos manzana dorada Ese será el nombre del recipe Y ahora si Ya podemos buscar una manzana Y una pepita Y ya tenemos un nuevo crafteo Pepita de oro Ahí estamos Entonces en todas las mesas especiales Que la podrían tener acceso A los VIP O todos los jugadores Poniendo una pepita Y una manzana común Tendríamos como resultado Una manzana de tipo dorada Encantada De las notch, ok? De las super épicas Y bueno ídolos Así funciona este super plugin Es completamente gratuito Lo van a tener aquí en la descripción Ya saben Estoy en plena mudanza Así que voy a estar programando Todo lo que pueda Ya me estoy curando de la gripe Así que estamos super pro Estamos volviendo a la normalidad Y para vos creas que sos nuevo Esta es la primera vez que me subo en mis videos Te comento la programación de mi canal Es la siguiente aquí con Gordinflon Con sus patas Que por cierto están muy flaquitas Pero su cuerpo está gordito Observen eso Son dos hilos sus patas No se ven de perfil Miren A ver Ahí está flotando Gordinflon Y para vos creas que sos nuevo Esta es la primera vez que me subo en mis videos Te comento la programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchulame el server Enchulame el minigame Enchulame la network Plugin packs y mapas únicos Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Ahí con Goku Con Kakaroto De fondo tirando su Kamehameha Nos vamos a despedir Adiós 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 Gordinflon te amo Mua Suscribite 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 Comenta y dale a like Suscribite 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 Comenta y dale a like